Hola que tal, mi nombre es Humberto Jaimes, vamos con este segundo video donde ahora si ya voy a desarrollar la aplicación móvil que consume la API Compaginación. Antes de comenzar a desarrollar la aplicación, voy a ejecutar mi API porque más adelante la voy a utilizar. Primero me cambio a la ruta en la que está el API y después doy un .NET Run. Aquí está, puerto 5050, lo voy a probar en el navegador, recordando que yo generé una URL con la que voy a poder consumir desde el móvil y que está apuntando hacia este puerto 5050. Ahora ya voy a pasar a la aplicación móvil, en este caso lo que voy a necesitar antes de comenzar a desarrollar es instalar un paquete Nuggets. Voy a seleccionar aquí esta aplicación, administrar paquetes Nuggets, aquí ya estaba la interfaz para agregarlo, busco este de Microsoft Extensions HTTP, aquí está. Y ahora solamente voy a tener cuidado de usar una versión que sea compatible. Por ejemplo aquí voy a buscar la 8.1 Microsoft Extensions HTTP y lo instalo en Persons App, que es la aplicación con NetMaui. Bien, ahora sobre el proyecto de la aplicación voy a hacer lo siguiente. Lo primero es que necesito el modelo. El modelo va a ser el mismo Recourse. Voy a copiar este archivo y lo voy a pegar dentro de este directorio. Aquí lo pegamos y solamente le voy a hacer el ajuste del Namespace a Persons Apps.models y ya está. Aquí este Recourse. Voy a cerrar todo esto que ya no necesito. Teniendo el modelo, ahora voy a continuar con el ViewModel. Voy a poner una nueva clase que se llama PaginatedViewModel. Y esta clase va a tener lo siguiente. Eso lo voy a copiar y pegar para poder agilizar. Lo voy a ir haciendo bloque por bloque para que tampoco sea tan confuso. Y lo voy comentando. Primero tengo un comando. Es el que va a estar conectado a la interfaz de usuario. La página, que por supuesto va enlazada al API que voy a consumir. Una constante con el tamaño de la página. En este caso es de 20. Un cliente HTTP para hacer las peticiones. Y un booleano is busy para saber cuándo está cargando y evitar que se vayan a enviar peticiones de más. Lo siguiente va a ser un método para inicializar la carga. Aquí este que se llama InitializeAsync. Y posteriormente voy a desarrollar este método que va a ser el LoadAsync. Entonces, de momento no le voy a hacer caso a lo que me está recomendando Copilot. Vamos a ponerlo tal cual. Nada más para que no me dé el error. El siguiente paso va a ser generar el constructor. El constructor, ese sí puedo utilizar. El que me está recomendando ahorita GitHotCopilot. Tenemos PaginatedViewModel. Va a recibir mediante la inyección de dependencias. El cliente HTTP. El comando va a ejecutar ese LoadDataAsync. Se inicializa el HTTP Client con el que tengo definido aquí en la parte superior. Y en la primera carga va y hace la primera inicialización de los datos. La página 0 o la página 1. Y los elementos con los que va a estar trabajando en esa primera ejecución. Entonces, ya tenemos esa primera parte. ¿Qué más voy a necesitar? Creo que solamente me hace falta la colección de datos. Entonces, vamos a ponerla aquí. Y voy a poner un Observable Collection de personas. Ahí está. Y tengo la otra parte. No voy a hacer todo el desarrollo del iNotifyPropertyChange para poder mostrar los cambios con MVVM. En realidad, para este ejemplo no va a haber cambios en la interfaz de usuario. Solamente se va a ir incrementando el número de datos que se cargan. Con eso, el Observable Collection lo puede hacer. No necesito hacer aquí el cambio en el PropertyChange y la implementación tradicional de MVVM. Con esto sería suficiente. Ahora vamos a desarrollar este método. Y creo que ahora sí, ya podemos tomar esto que me está recomendando GitHub Copilot. Tenemos este is busy. Si no está ocupado, empieza a procesar. Lo pone como que ya está ocupado. Y posteriormente agrega a una persona que... Bueno, voy a agregar esto para que me deje de marcar el error. Es nada más el namespace para que funcione el getFromJSONAsync. Y esto lo hice yo para poder agregar una especie de marcador que en la interfaz de usuario me indique que estoy cargando una página nueva. Por eso tengo este indicador. O sea, todo esto que me está precargando GitHub Copilot es porque está detectando que es similar a mi proyecto de ejemplo que hice antes de grabar el video. Por eso es que está tan funcional el código en su mayoría. Luego, en el QueryString envío CurrentPage y PageSize. Nada más para validar, voy a checar que coincida con lo que tengo aquí en mis rutas. HappyPersons. Tengo CurrentPage y PageSize. Parece que está todo bien. Y con los valores. Empieza en 0 y este siempre es 20, el tamaño de la página. Hago la consulta a la ruta en específico, HappyPersons, con esta información del QueryString. Y los agrego los resultados al CollectionView. Posteriormente, incremento la página en la que me encuentro y aviso que ya no estoy procesando. Con esto, ya tengo toda mi lógica de este ViewModel con el que voy a ir cargando los datos. Antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida, voy a hacer toda la inicialización de la inyección de dependencias. Entonces, en MAUI Program, voy a agregar en Servicios, la Persona, bueno, en este caso es PaginatedViewModel. Y también necesito agregar el HTTP Client. Para esto necesito el Nougat que instalé anteriormente. Y de hecho es este, ¿no? Que me está autocompletando. Esta seguramente es la que está aquí. No es para validar, la voy a copiar. Pero muy probablemente sea la correcta. Por lo que comentaba, que al final está detectando el ejemplo que hice antes de grabar. Así que, ahí está. De hecho, creo que con esto, él en automático registra este de acá arriba y ya no es necesario. Lo voy a dejar así. Ahorita lo elimino cuando genere la página. Y justamente el siguiente paso sería generar la página. Un Content Page. Se va a llamar Paginated Page. Lo primero, de la mano con lo que estaba haciendo, es agregar el ViewModel y poner el BindingContext. Aquí está. BindingContext y el ViewModel. Luego, volvemos aquí. Y ahora sí voy a hacer el cambio. Paginated Page. Ya está registrado mi ViewModel, porque lo hacen automático cuando agrego el cliente HTTP. Y también estoy registrando la página. Ahora necesito conectar ViewModel y página en el AppShell. Aquí ya está esta primera en el AppShell. Bueno, en realidad no conecto aquí nada. Más bien es poner la página. Paginated Page. Y como este namespace ya no coincide, porque está dentro de la carpeta Views. Aquí lo voy a poner como Views. El namespace de origen en la plantilla solamente era Persons Apps. Ahora se convierte en Views, porque ahí fue donde generé mi página. Eso también no lo mencioné, pero yo ya había generado anteriormente la carpeta Models, ViewModels y Views para adelantar un poquito. Y todo lo demás fue lo que fui creando en el video. Ya está todo conectado. Ya no me marca errores. Ya debería compilar y ejecutar. Solamente que no he creado la interfaz de usuario. Vamos con ese siguiente paso para la interfaz de usuario. Primero vamos a poner lo básico. Su Data Type y lo que necesita. Entonces tenemos Persons Apps ViewModel y Persons Apps Models. Por ejemplo aquí, si se equivocó Copilot, porque en mi ejemplo nada más lo tenía como Model. De hecho el proyecto se llama Diferente. Eso sí lo detecta y lo ajusta. Lo que no detectó es que ahora se llama Models y no Model, como en mi otro ejemplo. Ahora el Data Type. Vamos a ponerlo. X Data Type. Y en este caso sería VM Paginated ViewModel. Solamente voy a agregar un Collection View, que sería como el escenario básico para mostrar una colección. Aquí ya me ayudó con una primera parte. Vamos a analizar el Collection View. Le doy un margen, un margen de 20. El Item Source va a ser la colección de personas que está en el ViewModel. El Observable Collection que generé. Esta es la parte importante para el paginado. Este Remaining Items Threshold es la cantidad de elementos al final de la lista que voy a tomar en cuenta para cargar la siguiente página. Cuando yo vaya scrolleando y llegue al final, cuando se muestren los últimos dos elementos, entonces ya invoco el comando con esta siguiente línea. Remaining Items Threshold Reached Commands. Y lo conecto con un binding con Load Data Commands, que fue de lo que definí en el ViewModel. Ahora, siguiente paso. Nada más para que me deje de marcar error. Voy a cerrar la colección. Y vamos a generar la interfaz de usuario. Aunque en realidad la parte importante es esta, para poder hacer el paginado. Entonces, cuando llegue a los últimos dos elementos, se invoca el comando. Y toda esa lógica que va pidiendo de poco en poco los elementos. Vamos ahora a poner un poco de interfaz para que podamos ver lo que está pasando. Este es para darle un espacio a mis elementos. Le voy a poner aquí un LinearLayoutItems y un espacio. En este caso es una orientación vertical. Y el espacio va a ser de 20. Para hacerlo un poco más resumido. Lo hacemos así. Y ya está. Entre cada fila de mi colección va a haber ese espacio de 20. Y luego aquí ya me está dando la vista de los elementos. Vamos a analizarla para ver que esté bien y que pueda funcionar. Tenemos entonces Collection View, Item Template. Aquí está. Hasta aquí está bien. Y le falta agregarle aquí este para que cierre. Entonces, con este queda. Y falta también cerrar el Item Template. Ahí está. De hecho, este estaba mal. Ya con eso quedó bien. El error que marcaba es porque faltaba esta etiqueta de cierre. Tenemos Data Template. Le digo con qué tipo de datos va a trabajar. Con personas dentro de modelo. Y luego tengo una vista muy básica. Unos rectángulos negros con cierto espacio. Y solamente muestran el First Name, el Last Name de diferente tamaño con diferente color. Esto ya es totalmente interfaz de usuario. Y creo que con esto ya debería funcionar la aplicación. Vamos a probarla. Ver que todo funcione correctamente. Voy a seleccionar aquí la aplicación para el iPhone. La voy a ejecutar aquí en un simulador. Tengo iPhone 15 Pro. 17 puntos. Lo estoy seleccionando este porque ya lo inicialicé anteriormente para otras pruebas. Para que tarde un poquito menos en ejecutar. Ejecutamos. Y ahorita vemos el resultado. Ya está ejecutando. Vamos a cambiar aquí. Y bueno, aquí marcó algún error. Ahorita vemos qué fue lo que pasó. Nada más me agregó el elemento cero. Entonces lo que voy a hacer es ver aquí. Aquí tiene un Breakpoint. Por eso se detuvo. Si cargó las 20 personas. Entonces funcionó. No marcó error. Más bien se quedó ahí con un Breakpoint que puse por error. Aquí están las 20 personas. Página cero. Y ahorita que avance, voy a volver a poner el Breakpoint. Nada más para que se vea que se va a ejecutar. Voy avanzando. Voy a la mitad. Ya un poco más cerca del final. Y ya llegué al final. Ahora vuelve a cargar. Ahora el valor es la página 2. El tamaño de la página siempre va a ser 20. Entonces ya tenemos esa nueva página cargada. Aquí debe aparecer el separador. Ahora estoy en la page 1. Anteriormente estaba en la page 0. Ahora estoy en page 1. Se cargaron otros elementos. Continuamos. Page 2. Y ahí voy continuando. Aquí se puede notar el scroll. Se pierde un poquito. Pero se puede ver que conforme voy llegando al final. Llega el punto en el que carga de nuevo. Página 3. Y así yo podría continuar. Hasta que ya no haya elementos. Me faltan algunas validaciones. Como por ejemplo ese escenario. Cuando ya no haya elementos. Mejorar la interfaz de usuario. Para avisarle al usuario. Que se está cargando información. Que espere un momento. Hay varias cosas que se pueden mejorar. Pero la base del video. Era ver la paginación. Con esto lo logramos. De forma exitosa. Muchas gracias. Si llegaste a esta parte del video. Nos vemos en próximos videos. Seguiré haciendo algunas cosas relacionadas a microservicios. Otras relacionadas a NetMaui. Y tengo por ahí pendiente. Hacer algunas cosas relacionadas a OpenAI. Con eso he estado trabajando últimamente. Así que en medida de lo posible. Y que el tiempo que tenga disponible. Después de tener con los clientes. Me lo permitan. Estaré grabando más videos. Muchas gracias. Y nos vemos en próximos videos.